Igual que un hilo de acero que llega hasta el horizonte El canto azul de un estero viene orillando los montes Cuando riegan los trigales se siente el aroma del pan Cuando riegan manantiales vuelan perfumes de azahar A fuerza de agua y sol va creciendo la simiente A fuerza de empuje y amor va creciendo San Vicente Agua y sol, sol y agua, San Vicente, Tagua, Tagua La plaza es fuente de amores porque huele a primavera Con sus jardines de flores y centenarias palmeras Para guiar nuestros pasos en medio de la ciudad Germán Riesco abre sus brazos de la montaña hacia el mar A fuerza de agua y sol va creciendo la simiente A fuerza de empuje y amor va creciendo San Vicente Agua y sol, sol y agua, San Vicente, Tagua, Tagua Temprano al son de la diana Se enciende el motor de la vida A construir un mañana Pleno de luz y alegría Y en los rincones lejanos O en cualquier población Todos los zambicentanos Cantan con el corazón Cantan con el corazón A fuerza de agua y sol va creciendo la simiente A fuerza de empuje y amor va creciendo San Vicente Agua y sol, sol y agua, San Vicente, Tagua, Tagua A fuerza de agua, San Vicente, Tagua, 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 Tagua Tagua, Tagua Tagua, Tagua 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 Tag